Este fin de semana en Ciudad Abierta. Yo sigo insistiendo que si llevamos más de seis décadas en medio de esta confrontación, muy seguramente el siguiente siglo es el de la reconciliación. Cualquier proceso de paz, si no tiene el componente del perdón, la paz queda mal cocinada y como dicen los buenos bogotanos, se apicha. Pedagogías para la paz que arrancan diciendo, venga, como es, perdona.